Le solicitamos una copia del presupuesto y le solicitamos una copia del cronograma trimestral de obra. Son personas que entienden que pueden llegar a ocupar un puesto en base al chisme, en base a la difamación. Yo lo que les digo a ellos es que se fajen a trabajar como yo lo he hecho. Para el director de la Junta Distrital de Atodamas en San Cristóbal, Domingo Urbáez Casilla, la denuncia hecha por algunos municipios de supuestas irregularidades en su gestión, es desafortunada, sin fundamento y responden a fines políticos. Una obra que el ingeniero a ti no te la ha entregado, yo no sé cómo puede estar sobrevaluada. Una obra se puede evaluar en su totalidad cuando se te entrega. Por ejemplo, una obra se termina y te la entrega el ingeniero, entonces ahí tú evalúa. Pero si una obra no está terminada, no sé cómo se puede, una obra puede estar sobrevaluada. En un reportaje emitido recientemente en este programa, Diego López, vocal de dicha junta, Mercedes Liriano, coordinadora de mujeres municipalistas, dirigentes comunitarios, denunciaron que varias de las obras de esa alcaldía fueron sobrevaluadas. Entre ellas, supuestamente la construcción del drenaje pluvial del barrio Nuevo Horizonte, Daza II, la compra de inmuebles a la funeraria municipal y la remodelación del clube deportivo Enriquillo. Sin embargo, el edil desmiente la acusación y la considera una falacia. No, porque hay mucho gasto en Tremacuto, porque hay mucha gente que está disfrazada de junta de vecinos y lo que son, son dirigentes políticos que están aspirando a regidores y al director de este distrito municipal. Eso es un show mediático que mantienen, porque primera vez en la historia del distrito de Autodama que todas las informaciones de nuestro ayuntamiento están en nuestra página web. Por vez primera, todo el que quiere saber, la nómina, todo el que cobra aquí, las ayudas que damos, las obras que hacen, los cheques, todo el nacional de nuestro ayuntamiento está en nuestra página web. Siempre he estado trabajando por la comunidad en esa parte, he estado trabajando y relacionado con el síndico preguntándole cómo va la obra, él ha estado positivo con la obra y yo no me llevo mayormente los rumores sino en que el trabajo se entregue y se haga una realidad para nosotros. Gracias a Dios ya aquí, ahora el síndico nos hizo el céntico aquí, el agua la traemos aquí y la sacamos toda para allá. Además, dice que es una calumnia la supuesta negatividad de que se le acusa de no pagar las prestaciones laborales a más de 10 ex empleados y la información de que, alegadamente, no entregó a sus denunciantes las informaciones importantes que le requirieron. Ellos solicitaron unas informaciones, pero ni pusieron dirección ni pusieron teléfono. Y si estamos actuando en base a la ley, si la ley establece que ellos tienen que poner una dirección, un teléfono donde se lo pueda comunicar y esa información duró ahí tres meses y ellos no vinieron nunca a buscarla. En el caso de las prestaciones de esos empleados, se está haciendo de manera gradual porque el ayuntamiento no tenía ningún presupuesto en ese sentido. Este año se aprobó 150 mil pesos para las prestaciones de los empleados públicos que fueron cancelados porque de una u otra manera cuando llega una nueva administración usted sabe que te va con su equipo y todos no se pueden quedar. Más de la mitad de los empleados de la administración pasada yo los encontré y están ahí. Urbáez Casilla, al enterarse de la denuncia, solicitó al Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores hacer un levantamiento sobre las obras que, supuestamente, están sobrevaluadas. Según esta investigación, la construcción de un muro de contención encañada, de un filtrante, así como la reparación del clube Enriquillo y de una iglesia, están culminadas y en condiciones óptimas y los precios unitarios son correctos. El director municipal señala, además, que no es una casualidad de que el sistema de monitoreo de la administración pública ubica su gestión en la dirección municipal entre los 10 primeros lugares de los mejores valorados en el ranking. Nosotros, hasta el viernes pasado, estábamos en el número 9. Son 234 distritos y estamos en el número 9. Ya en el transcurrir de esta semana, es posible que nos coloquemos en los primeros tres lugares, porque había una persona, el encargado de compra, que no había hecho su declaración jurada y ya la hizo el pasado viernes. También para algunos dirigentes deportistas y el ministro de la iglesia, San Pablo Apóstol, estas denuncias son una falsedad, ya que no se hicieron basadas en un levantamiento científico y con un profesional de la construcción. El Ministerio de Educación decide construir las aulas 9. Las construyeron, pero no le pusieron más. Entonces, de ahí, una solicitud hecha al ayuntamiento del distrito de Atolama. Juntos de la directora del distrito se pusieron de acuerdo y el ayuntamiento gastó más de 200 mil pesos, más la directora también hizo su gran aporte. Es una de las tercera o segunda obras que ha construido el actual alcalde del distrito municipal de Atolama. Puesto que tenemos pleno conocimiento de que aquí se pudieron invertir unos 800 mil pesos de lo que el presupuesto municipal, pues para allá también hay más obra en la que él ha podido ejercer lo que es su función. En este mismo lugar se han ocasionado varios derrumbes que han tapado el camino. Hemos tenido muchísimas veces que dejar los motores y los vehículos de este lado y caminar más de un kilómetro para llegar a nuestro centro de labor, en la cual agradecemos infinitamente al señor Urbáez Casillas, que inmediatamente ha salido a socorrernos, a limpiar el camino. También en el camino de la escuela, el cual prácticamente era inaccesible para los estudiantes y la merienda escolar que llegaba, ya que en tiempo de lluvia es un barro que los muchachos tenían que llegar, llegaban llenos de lodo totalmente. El director dice que puede mostrar los grandes logros alcanzados en su gestión y hace un llamado a los denunciantes. Yo llegué a la sindicatura no difamando a nadie, sino en base a mi trabajo. Ya yo le dije todas las cosas que yo gestioné sin ser síndico. Entonces, fájense a trabajar, fájense a trabajar para que la gente pueda evaluarlo ustedes en base a sus hechos.